Buenos días a todos, hoy vamos a meditar el Evangelio según Lucas capítulo 16 versículo 23. Para plantear el contexto, aquí nos encontramos varios siglos antes de la venida del Señor Jesucristo y es la historia de Lázaro y el rico. Los dos vivieron una vida terrenal. El uno, Lázaro, vivió una vida piadosa, pensando en la eternidad, poniendo su esperanza en el Señor, el Mesías, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. El otro, era un hombre rico que tenía muchas riquezas, muchos bienes, tenía muchos amigos, muchas personas que venían y lo alababan, lo glorificaban, lo buscaban. Y se encontró con Lázaro y Lázaro le pedía misericordia y compasión y el rico lo rechazaba, lo menospreciaba. Era una persona que no le importaba al pobre, no le importaba la causa de la persona necesitada. Y un día los dos murieron y se encontraron en el Sheol, en el lugar de los muertos. Pero había el seno de Abraham, un lugar donde todos los seres humanos piadosos estaban en un lugar de espera, esperando la venida del Mesías, el Señor Jesucristo, que los subiera al reino de los cielos. Entonces, cuando se encontraron los dos en ese lugar, el rico se encontró en un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento, un lugar donde él anhelaba un momento de refrigerio. Y Lázaro se encontró en el seno de Abraham, el que había sufrido durante toda su vida, el que había buscado misericordia y no la había hallado, la halló en la eternidad. Y quisiera hablarles ahora de este pasaje, en el capítulo 16, versículo 23, dice, Y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham, a lo lejos con Lázaro, junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Amén. ¿Qué vemos? ¿Qué analizamos? ¿Qué entendemos? ¿Qué enseñanza Dios nos quiere dar a través de este pasaje de la Biblia? Nos quiere enseñar que ahora el hombre que había endurecido su corazón a Dios y a su prójimo en la tierra, ahora estaba pidiendo misericordia. El que había rechazado misericordia en la tierra, el que había menospreciado al otro, ahora se encontraba en una posición eterna de sufrimiento, donde él clamaba a Dios y clamaba a Abraham y a Lázaro misericordia. Le decía, Ten piedad de mí, Padre Abraham. Ahora sí se preocupaba por la herencia de Abraham. Cuando estaba en la tierra no le preocupaba la herencia de Dios. No le preocupaba las cosas espirituales porque Abraham representa la espiritualidad. Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe. Y ahí en ese momento ya le estaban interesando las cosas espirituales, pero ya es muy tarde. Y Lázaro ya estaba en un momento donde ya estaba en un lugar eterno de reposo. El que le habían rechazado misericordia en la tierra, el que había sufrido. Ahora se cumplió la palabra que dijo Jesús, que todo lo que teníamos que padecer en la tierra no era comparable a la gloria venidera en el reino de los cielos. Por eso hoy, mi hermano y mi hermana, tú que miras este video, no seas como el rico, sed como Lázaro. Una persona quizás que tuvo momentos difíciles en este mundo. Una persona que luchó por aferrarse a la fe y a la esperanza de la eternidad. Y después tendrás la eternidad con Jesucristo. Pero Lázaro, el rico, el hombre rechazó toda forma de amor en este mundo. Y vivió en el odio, vivió en la venganza, vivió en el rencor, vivió en los pecados de este mundo. No seas como el rico. Hoy arrepiéntete, mi hermano. Hoy toma una decisión, mi hermana, levántate, seca tus lágrimas y dale tu vida a Jesucristo. Dale tu vida a Dios, mi hermano. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere cerrar tu corazón herido. Por favor, te lo suplico. No endurezcas tu corazón al Evangelio. Dale tu corazón a Dios. Un día yo también le di mi corazón a Cristo. Era como ese hombre rico que no me preocupaba por mi prójimo. Pero un día me arrepentí y vine a los pies de Dios quebrantado y le clamé misericordia. No esperé estar en el otro lado del infierno para decir, Dios, Padre, ten piedad de mí. No, hoy, en este mundo que estamos, dile, Padre, ten piedad de mí. Yo también quiero declarar en tu vida una palabra muy poderosa, profética. Dice la Biblia que Abraham le contestó al rico, Aún si quisiéramos, aún si quisiera, los de allá no pueden venir para aquí. Y los de aquí no pueden venir para allá. Yo declaro que ahora que estás en Jesucristo, que estás en Dios, que estás en santidad, ya no podrás volver a tu vida de antes. Aún si lo quisieras, hay un abismo muy grande que lo separa, que separa a tu nuevo hombre de tu viejo hombre. Ahora, aún si el viejo hombre quiere regresar en tu vida, no lo podrá en el nombre de Cristo. Porque hay un abismo muy grande porque Dios se está guardando hoy en este día. Así que te invito a cerrar tus ojos y repetir esta oración conmigo. Dile, Señor Jesucristo, hoy vengo a tus pies, Señor, con un corazón quebrantado y humillado, Señor. Quiero ser como Lázaro, que en su vida se preocupó por las cosas espirituales, se afeccionó por las cosas de arriba del cielo, Señor. Y hoy me arrepiento, Señor. Te pido perdón por mi pecado, por mi maldad. Y te doy mi vida, Jesucristo. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que hice tu vida en la cruz por mí. Creo, Señor, creo que eres mi Señor y que me perdonaste, Señor. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.